nunca me voy a olvidar el día que le tiré la escenografía del cantando en la cara no sé que me quise hacer gracioso como siempre pero si se le cae un balcón arriba de la cara yo me había olvidado qué espectacular me acordé que alguna más te mandaste con un perro bueno siéntese bienvenida qué elegante que está no vino Matilda me encanta bien muy bien qué andás haciendo ahora que terminó bueno ya bastante no al otro lado de la cama sí terminamos hace dos meses más o menos qué éxito eso una éxita yo viví el momento cuando estábamos con Jimena Carly que era jurado de Canta Cicueta que ese fue el primer año y fue en el año 2016 la rompieron la verdad que fueron casi tres años de locura de un éxito de temporada sí sí no descanso y felicidad y gente y gente porque es un poder pero podrías ahora Sofio disfrutás el parar un poco porque fue mucho yo ahora estoy disfrutando pero bueno en algún momento se va a extrañar porque esas cosas tampoco tocan todo el tiempo es lo que nosotros decíamos cuando hacíamos el cierre con todo el elenco era como bueno ahora está bien todos queremos descansar nos queremos ir de vacaciones pero podrían seguir tranquilamente volver un añito sí yo creo que sí pero bueno es algo que no 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 de mí no depende no claro tienen que volver a coincidir todos hay que coincidir todos cada uno está con su proyecto y también no está mal cerrar etapas no 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 para nada y se fue una etapa muy linda y está bueno también recordar la serie bueno y Sofio va a cantar disco en Showmatch cuando baile Soledad Fandinho qué vas a cantar on the radio on the radio ayer vinieron María Nocheza y vino también Lourdes de Bandana y le hicimos cantar un poquito el tema ay me vas a cantar vos lo tenés si no lo tenés no lo tenés no lo tenés es más me estoy leyendo perdón Lourdes Lourdes se la sanatió y después se le dijo a Conrad antes la sacaron de esa canción on the radio oh 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 empieza así empieza así empieza así si Suáda seca pela si ah bueno me lo hiciste on the radio on the radio ay no me acuerdo muy bien cómo se llama la canción on the radio muy bien pero cuando esté en programa yo me lo voy a saber falta ahora la versión de José ayer hiciste la de oh 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 on the radio cualquier cosa si yo me quedo sin voz suena de vagón yo te hago lo vos el niño está asustada en este momento suele tranquila porque después se sabe todo ahora pues me agarraron así de sopetón cuando hay que bailar siempre la misma frase igual te dice hay mucho on the radio y en el medio de eso en el tribunal claro pero para mí vos se debería cobrar regalías por esa canción vos te salen si 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 guarda canto por vos 10 de eso puedo cobrar te han robado mucho José a vos el lobo si eso es un choreo absoluto me has robado mucho mucho y yo he robado mucho también así que estamos a mano y hablábamos de él cantando de José tirándole la escenografía por la cabeza eso no está no 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 que viejo eso es re lindo eso es re lindo eso es re lindo pero igual lo cantamos querés que lo pongamos o no porque no quiero ponerlo por qué le preocupa si que volte la gente durante 4 segundos ponelo 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 Sofi pasó por cantando 2011 y cantaba Samba de tu love versión Glee re lindo fue muy bien muy bien que chiquita que chiquita tenía 12 tenía 12 años 12 años tenía si si me encantó fue re divertido estuvo buenísimo todo lo que yo hice aparte eso fue al toque de el bailando fue al año siguiente que el bailando también fue un suceso lo que hiciste bailando si la verdad yo lo disfruté un montón si pese a que fue un año complicado por la pelea tuya de tu papá con Graciela que vos lo sufriste era lo primero que yo hacía y empezaba y estaban taca 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 y todo muy arriba bueno Rodri era mi productor ah Rodri si si después vino un bailando con Silvina también si que fue después de cantando también siempre te tiraban así y aparte yo me veo a veces agarro y veo a ver lo que hice que se yo y era como una nena realmente a Marcelo no le hablaba estaba todo el tiempo como muy muy vergonzosa pero mi sensación es que vos ya venías acostumbrado vos tuviste como una vida de de mediar de agarrar quilombos yo se veía como muy madura porque ahora te veo y eras una nena pero con tu papá lo manejabas a tu papá y tu mamá y no como siempre bueno si manejarlo a papá es algo a lo que me dedico cuando salís del país ponés profesión manejo a mi papá manejo a mi papá si bueno nos fuimos de viaje ahora en abril imaginate no hay cualquier padre imaginate no sabía donde tenía no sabía donde estaba el pasaporte nada bueno vos sabés que tu papá después del viaje vino a este programa nos contó algo del viaje obviamente contó como enfrentó la enfermedad que lo enfrentó de una manera envidiable envidiable realmente envidiable y habló muy bien de vos ¿crees escuchar lo que dijo? si a ver esto decía Aníbal Pachano acá en Hay que ver señoras y señores hay que ver que opina de todo esto el señor Aníbal Pachano vamos no tenía equilibrio y me da vértigo bajar la escalera y estaba haciendo una semana en el programa de Lusich y ahí empezó como la batagola final donde ya firmaba cualquier batata ponía los números en cualquier lado quería decir hola no te podía escribir y una noche me dijeron que estaba bien y al otro día estaba quise hacer un pastel de papa que ya lo conté que es gracioso que hice como un batik con la papa y ahí empezó toda la batagola terminó la doble función y obviamente vinieron todos y me hicieron una punción a las 5 de la mañana del día domingo tenés un puntito en el pulmón ¿para dónde va? bueno no tenés una metástasis en cerebro y tengo una hija maravillosa que la verdad producto también de su mamá del encuentro de la vida de dos personas que se amaron y que obviamente me sostiene y que siente orgullo de su papá y también me da con un caño pero creo que muchas veces también en la vida te vas encontrando y desencontrando y y Sofía me sostiene desde hace muchos años este organizó todo el viaje con un amigo italiano te impactó mucho el viaje a Roma ¿no? sí sí porque tal vez ahí tomé conciencia de lo que había pasado en que un día estábamos comiendo y le digo estuvo duro todo lo que pasó y me dijo y sí papi estabas comprometido y yo lo pasé al humor porque había que pasarlo al humor que si no íbamos a hacer de esto una dramaturgia ¿y ella cómo lo pasó a nivel? y yo creo que lo pasó lo pasó difícil porque es difícil para una única hija que le digan tu papá tiene tal cosa tiene un pronóstico complicado reservado porque hasta que no se hiciera todo el estudio y no se sacara lo que se sacó se sabía que había tantos tumores o tantas cosas que provocaban el cáncer ¿y cómo fue que organizaron el viaje? lo pensamos en un momento que yo le dije que me quedé de vacaciones y que y le digo bueno vámonos los tres y Ana no podía y surgió de esa manera qué lindo lo que dice ¿te sorprende lo que dijo o te lo dice a vos? no me lo dice me lo dice me lo dice fue un viaje fue un viaje muy muy hermoso la verdad duro obviamente porque bueno nos enfrentamos con muchas cosas en el viaje Italia es como un lugar con mucho background entonces fue como por momentos nos peleamos mucho y por momentos no hasta que en un momento fue como bueno no nos podemos pelear por cualquier boludez porque mi papá se enojaba mucho ahora me río pero se enojaba mucho con los turistas entonces él estaba muy emocionado él no lo contó esto creo estaba en el David que era su sueño porque hay una realidad mi papá todos estos años desde que empezó con Marcelo que fue como su boom y donde empezó a ganar dinero como para poder viajar para comprarse una propiedad o lo que sea no lo hizo él siguió trabajando en contra mucho de lo que yo siempre le digo porque él es a cualquier programa que lo invitan él va que está en todos lados que eso también es muy generoso puede ser visto como mucha mediatez que él es muy mediático y también es hay que tomarte tu tiempo venir él va a todos lados a todos lados entonces tuvo como ocho años de no parar realmente y su sueño era ir a Italia sí y nunca disfrutó digo todo esto es fruto por ahí el laburo no lo no sé si lo disfrutó viajando entonces yo le dije pa vamos o sea vamos y para qué significó este viaje porque para él fue muy importante para mí fue muy importante también porque yo venía discutiendo bastante o sea mi relación con él siempre fue como muy buena y muy tirante por lo que es él lo que ya ustedes saben porque yo muchas cosas veo la vida desde otro lado y de grande cuando los hijos crecen él bueno tiene otra opinión vos tenés que hacer lo que yo te digo no bueno yo quiero ser esto somos otra generación son otra generación entonces fue como bueno volver a encontrarnos perdonarle un montón de cosas aceptar un montón de cosas también ¿qué aceptaste? a él básicamente claro como él o sea su exposición yo muchas cosas no estaba de acuerdo en que él exponga todo yo soy mucho más reservada mucho más tímida más allá que participe y esté en el medio y demás él es mucho él hace catarsis entonces sí en los medios en los medios ¿qué fue lo que más te costó aceptar? yo creo que eso la catarsis pero creo que que ya está o sea es como porque la catarsis él te involucraba mucho también mucho sí eso te molestaba no sé si es me molesta bueno no te molestaba sí es como qué sé yo se me olaba mucho claro es necesario claro pero bueno es necesario papá que es necesario pero bueno yo lo acepté y él la verdad es que también yo me acuerdo que en este es el show me acuerdo perfectamente que él contó una vez que fueron a cenar y con tu mamá también y se peoron los tres el otro día lo contaba y con una teoría y vos decías papá ¿por qué contás una cea entre los tres? no había cámaras no estábamos en un estudio ¿por qué estás contando intimidad una cea que se fue enojado que se fue enojado y yo me acuerdo vos estabas indignada y yo digo claro tiene razón pues yo me decís pasó el estudio de showmatch es un reality lo hablamos pasó pero una cena ¿para qué contaste eso? era eso bueno eran esas cosas yo hubo una época en la que dejé ir a comer afuera dejé de ir sí no uno deja por él de contarle cosas o de confiarle porque por ahí viste sí bueno eso también eso también pobre soy el último de enterarme no sé de mis novios o qué sé yo era bueno para parar también se enojaba por eso que era el último claro porque yo lo contaba él ¿cómo enfrentaste el tema de la enfermedad? porque él lo enfrentó de una manera como te decía recién envidiable pero vos estabas del otro lado sosteniendo los platitos es duro acompañar yo lo digo me voy a quebrar pero es duro acompañar también sí yo la verdad que lo enfrenté como bueno como soy para adelante con mucha contención de mis amigos yo soy hija única mucha contención de mi mamá o sea mi mamá es un pilar fundamental es una gran ex mujer es una gran ex mujer porque si mi mamá no y con él o sea a mí me ha ayudado mucho los seis meses posteriores a que te tenés que quedar acompañar sí acompañar sobre todo también en momentos en los que yo me hice cargo de muchas cosas de mi papá o sea no solamente acompañarlo a la enfermedad entonces era hablar con los médicos y yo lo viví con mi viejo también bueno sí es un laburo entre comillas no es un laburo es una responsabilidad una responsabilidad y sostener bueno yo en mi caso mis viejos estaban casados sostener a tu mamá contar las cosas todos te llaman para saber cómo está y vos sumale los medios sobre los medios no pero yo no me olvido más el día que estaba un móvil abajo y que yo no podía bajar o sea no querías hablar de ese tema y por qué no podías porque no podías sí la angustia o sea es lo mismo que por ahí decían antes con Matías que se le habían metido o sea nosotros también se intentaron meter en la Flen y que gracias porque es el equipo más maravilloso que yo pude conocer de médicos tengo amigas y amigos que han pasado por la misma situación que el papá y no han tenido la contención que tienen Flen y su lugar que si pueden ir lamentablemente si están pasando por algo así es un super lugar y bueno han puesto todo a su servicio y bueno se han intentado meter también que yo no puedo entenderlo esas cosas como se suma el dolor de la enfermedad no va a tantar que tranquilo gracias por haber venido te vamos a ver la vamos a ver ahora el frontito en show más con Soles Fandiño ¿cómo bailará Soles Fandiño? bien bien se bailó ya en 2006 bailó me encanta la pareja que me toca pues está Nico Villalba que yo trabajé con él también con Nico sin teatro así que me gusta cuando me contaron dije me gusta le mandas un beso enorme a tu viejo y a tu vieja le mando por supuesto gracias por invitarme a todos Sofía Pacharo estuvo aquí en Hay Que Ver nos despedimos con un poco de música con el pelo que va a cantar ella bueno muy bien con el pelo por ella se queda se queda con los amigos de Tele9 nos volvemos a encontrar si Dios quiere mañana en 7.15 y estoy seguro que Dios va a querer hasta mañana la versión de Donald Summer mirá